Hola a todos bienvenidos un día más a este especial chicos chicas como siempre digo ya porque cada vez más me dejáis comentarios interactuáis conmigo y eso me encanta hoy os traigo un vídeo sobre los hombros algo súper trabajado en hombres incluso más que mujeres pero es un trabajo en el que tenemos que tener especial atención porque porque el hombre es una articulación una parte del cuerpo que se implica en muchísimas actividades pero qué pasa que a diferencia de otras articulaciones el hombro no tiene límite óseo no tiene un tope tiene o bien un tejido muscular o bien una cápsula articular o ligamentos y si estos tres no se encuentran con una fuerza con una capacidad adecuada se producen un montón de distensiones lusaciones incluso tendinitis cuánta gente no me ha dicho tengo tendinitis en el sub en el hombro en el tal hay que tener mucho cuidado y en este vídeo os vengo a dar unos consejos sobre cómo valorar si tenéis algún tipo de acortamiento que os afecta al hombro y que hace que el hombro se encuentre en una posición diferente a la que debería de tener normalmente y bien cómo reforzar ese trabajo de hombro aparte de la musculación que nosotros hacemos de hombro así que espero que os guste y os quedéis conmigo lo primero que vamos a hacer es valorar si hay algún tipo de acortamiento y si por lo siguiente tendríamos que tener un trabajo más específico para poder solucionar ese acortamiento que tenemos lo primero que yo aconsejaría para valorar cómo está nuestra situación a nivel de hombro sería colocarnos en una situación de sentadilla mucho cuidado porque quiero que peguemos toda la espalda a la pared en concreto la zona lumbar que no me quepa ninguna mano por ahí y vamos a colocar los brazos aquí los vamos a colocar a 90 grados entre nuestro cobo tiene que existir un ángulo de 90 grados y vamos a hacer lo siguiente dar un giro de 90 grados en este caso y quiero que intentemos apoyar las muñecas sin crear ninguna distancia aquí si las muñecas nos apoyan y todo el antebrazo nos apoya y tenemos toda la espalda apoyada no hay ningún tipo de acortamiento si no podemos llegar a apoyar las muñecas en la pared y nos quedamos a esta distancia y encima tenemos que arquear la zona lumbar ahí existiría un problema de acortamiento en el pectoral mayor así que tenemos que hacer un trabajo específico para llegar a mejorar ese acortamiento yo lo recomendaría incluso antes de empezar a hacer nuestro trabajo de hombro para el primero de los ejercicios de esa recuperación para ese acortamiento voy a recomendar el trabajo con el trx el trabajo en suspensión si estamos muy incómodos muy suspendidos podemos acercarnos un poquito más a los brazos y en este trabajo quiero que nos suspendamos en el trx activamos un montón la zona del abdomen y al principio quiero que encontremos nuestra estabilidad en esta posición que con los dos brazos nos resulta muy fácil soltamos una de las de los brazos del trx y nos quedamos en el otro vale aquí suspendido aguantamos unos segundos muy bien y el siguiente trabajo que os propondría sería de esta misma manera empezar con unos círculos unas rotaciones hacia afuera y hacia adentro igual igual si con un brazo si con los dos brazos nos parece suficiente voy a poner con este para que lo veáis bien lo podemos hacer con un solo brazo nos suspendemos intentamos encontrar el punto de equilibrio y hacemos rotaciones el brazo completamente estirado hacia afuera y hacia adentro podemos estar así unos segunditos vale quiero que lo trabajemos bien que calentemos bien antes de empezar ese trabajo de hombros en concreto de musculación o de cualquier cosa que lo trabajemos muy bien nos vamos suspendiendo si podemos un poquito más y súper concentrado eso sí intentamos que la zona lumbar no ser que mantenemos esta postura de retroversión de la cadera para que activemos en su mayoría el hombro aparte del abdomen claro si tenemos alguna dolencia es cierto que este ejercicio ya nos va a molestar muy bien esto lo repetimos durante unos segundos aconsejaría empezar con los dos brazos mantener el equilibrio pasamos con un brazo a mantener el equilibrio con el otro y luego estas pequeñas rotaciones que estoy haciendo todo suspendido en un terreno en el segundo de los ejercicios os propongo el trabajo con un fútbol si con un fútbol se pueden trabajar también la bomba vamos a colocarla más o menos a la altura de nuestra cabeza que el hombro no esté tampoco ni por encima ni por debajo de su posición así que lo colocamos en esta posición vamos a intentar suspendernos hacia el balón igual que antes que no es más fácil nos suspendemos un poquito más que no es más difícil un poquito menos pero que si haya cierta inclinación hacia el fútbol vale no arqueamos la espalda una posición de retroversión y lo mismo al principio vamos a intentar mantener presión hacia el fútbol y una vez que nos sintamos cómodos vamos a ir haciendo rotaciones hacia afuera y hacia adentro pequeñas rotaciones es mejor controle y el movimiento a que lo descontrole y os peguéis un tortazo que aquí me la puedo pegar y afuera y hacia adentro con un brazo unos segunditos igual que antes si rotáis mucho y alargáis mucho el movimiento de lo que es el círculo no lo hacéis muy chiquitito sí que es verdad que os puede molestar un poquito la muñeca de tener cuidado que aquí notéis que estáis trabajando el hombro como siempre digo concentrado en la musculatura que estamos queriendo trabajar y cambiaríamos el brazo y otros segundos con el otro nos suspendemos y círculo hacia afuera y círculo parece una tontería pero hasta hasta que lo controláis del todo hay que hacer un buen trabajo pues ya habéis visto con un fútbol el segundo ejercicio para trabajar el hombro y el último ejercicio que os voy a ofrecer para trabajar esta zona del hombro antes de comenzar nuestro trabajo de musculación es un press de hombros invertido iríamos aquí hacia arriba no es cuestión de fuerza ojo desde aquí hasta arriba es cuestión de estabilidad veis el temble que queda aquí eso es puro control del hombro o sea que bajamos hasta los 90 grados y volvemos a subir toda la fuerza que ejercemos con la mano va pasando va pasando va pasando a través del codo y al final se transfiere al core o sea que muy muy buen trabajo tanto de estabilidad como trabajo del hombro para lo que os comentaba para el tema de la acortación desde abajo arriba y muy concentrado es mejor que cojáis poco peso en el kettlebell estoy segura de que todo el mundo puede hacer un trabajo con muchísimo más peso pero para hacer este trabajo prefiero que controléis el peso con el que trabajáis vale un peso medio y de este agarre subimos hasta arriba intentamos controlar esa estabilidad por último vamos a acabar con un trabajo de rotadores del húmero es muy importante trabajar estos rotadores porque aparte de mejorar la estabilidad del húmero vamos a trabajar también esta actitud cifótica en la que los hombros se desplazan hacia adelante nos sale una especie de chip hacia atrás así que muy importante este trabajo de rotadores vamos a utilizar una esterilla y unas bandas elásticas nos introducimos una de las bandas elásticas en uno de los pies nos tumbamos manteniendo una de las piernas semi flexionadas y vamos a poner los codos como antes tal y como lo hemos hecho en la pared para ver y valorar si teníamos algún tipo de acortamiento en 90 grados vale y a la altura del hombro y nuestro objetivo e intentar llegar al suelo teniendo apoyada toda la parte lumbar de la columna vertebral e intentar que se apoye toda la mano es muy importante que en este ejercicio mantengamos el contacto visual ver realmente hasta donde llegamos y modificar un poquito de estar así con la muñeca a intentar llegar a apoyarla porque muchas veces la dejaremos aquí arriba intentamos apoyarla con esa tensión y lo hacemos muy lentito muy lentito tanto uno como el otro apoyado estos 90 grados avanzados muy bien intentad que no sea una banda extremadamente dura porque si no sí que es verdad que no lo vaya a conseguir esta es una dureza media no está muy dura me es indiferente en la pierna en la que os coloqueis pero sí es muy importante ya os digo empezar desde esta posición de los 90 grados e intentar desplazarnos al suelo bueno pues finalizamos este vídeo recordando un poquito lo que hemos trabajado primero hemos valorado nuestra posición de hombros a ver si tenemos algún acortamiento en el pectoral mayor que muchísimas veces será consecuencias de eso pues encheparnos la actitud cifótica intentar no controlar esa estabilidad el trabajo de los hombros al final no es un trabajo efectivo porque no mejora nuestra posición por lo tanto primero hay que valorarlo en segundo lugar hemos hecho un trabajo de estabilidad primero con el TRX nos hemos suspendido en segundo lugar hemos utilizado perdón el Fitball hemos visto como rotábamos en la pared para ese trabajo y en tercer lugar el Kettlebell hemos hecho un press de hombro invertido hacia arriba habéis visto con este material todo lo que se puede hacer en el Kettlebell poco peso y por último hemos trabajado los rotadores con una banda elástica de poca resistencia vale chicos con este trabajo antes de nuestro entrenamiento lograremos corregir un poco tanto nuestra posición nuestra estabilidad nuestros dolores incluso intentar evitar ese tipo de elusaciones distensiones incluso tendinitis que a la gran mayoría de los deportistas que entrenan el tren superior inclusive hombros nos dan en algún momento así que espero que os sirva que me dejéis vuestros comentarios y que me propongáis algún vídeo más de una temática en cuanto a rehabilitación o un trabajo anterior a vuestro entrenamiento que puede mejorar y hacer que lo hagáis de una manera más eficaz un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!